Desde las dependencias de la ciudad, desde las dependencias del Hotel Santa Cruz Plaza, comenzamos hoy revisando noticias en CNC, tu canal de informaciones en Colchagua. Iniciamos las informaciones revisando lo que fue una importante reunión que sostuvo el director regional de salud, Fernando Troncoso, en conjunto con representantes de los municipios de la región de O'Higgins, esto en nuestra ciudad de Santa Cruz. Una importante reunión se desarrolló en dependencias del Salón Bichuquén del Hotel Santa Cruz Plaza, la cual tuvo como finalidad poder entregar las líneas estratégicas junto a algunos representantes de los municipios de O'Higgins en el área de la salud. La actividad fue presidida por el director regional de salud, Fernando Troncoso. A ver, esta es una actividad que citó el servicio de salud, la convocó en conjunto con la gobernación de Colchagua, con la finalidad de trabajar dos grandes aspectos de la gestión de la salud regional. Primero, con todo lo que es la gestión de la atención primaria, el desarrollo de los programas que se están implementando y de alguna forma vamos a modificar un poco la manera de operar de tal forma de llegar más oportunamente con los recursos, es decir, antes en el año, porque normalmente se dilatan varios meses, y asegurar la continuidad y la ejecución de los programas, por un lado, y por el otro, conversar con los equipos de los alcaldes, los jefes de departamento, respecto a las líneas de inversión del servicio y del Ministerio de Salud en la sexta región y cómo podemos aprovechar y optimizar la inversión. En esta oportunidad, también se desarrolló un diagnóstico de los problemas, necesidades y propuestas de la red asistencial de salud de la región, desarrollando además instancias de discusión con distintos actores de la red asistencial. Este proceso, sin duda, es un hito como retroalimentación para la gestión del servicio de salud. Este entregará, finalmente, un informe que es la consecuencia de un trabajo en conjunto con los diferentes representantes de O'Higgins. En la oportunidad, el director regional, además, trató algunos temas que van a ser importantes en los lineamientos de trabajo para el año 2015. Estamos trabajando firme para, finalmente, poner operaciones en el Hospital Regional de Rancagua. Estamos haciendo inversiones significativas para Chimbarongo, para su construcción definitiva. Hoy hay una cartera de inversiones que, para los próximos años, que es enorme, en términos de Cefam, SAPU, SAR, estos centros de SAPU de alta resolutividad, etcétera, además de un conjunto de ambulancias, equipamientos clínicos, todos esos elementos van apuntando al objetivo que es el fortalecimiento de la capacidad de resolver, eso es diagnosticar y tratar, ¿cierto?, los problemas de salud. Ojalá lo más cerca posible del domicilio de las personas, de tal manera de impedir todo lo que resulte posible la derivación a otros hospitales de mayor complejidad. Finalmente, el director destacó que este tipo de actividades continuarán en desarrollo durante todo este año en diferentes comunas de la región de O'Higgins. Y en otro ámbito de las informaciones, diferentes licenciaturas se han desarrollado por estos días en nuestra comuna, es el caso de la Escuela Especial de Santa Cruz. Y mis agradecimientos por acompañarnos hoy en este acto de finalización escolar 2014, en que culmina una etapa más, la cual, por cierto, ha estado colmada de desafíos, y por qué no decirlo, también de situaciones difíciles e inesperadas, pero que gracias al optimismo y a la perseverancia que nos caracteriza, ha perdurado a lo largo de este año la satisfacción y el orgullo, sobre todo por nuestros alumnos, quienes nos sorprenden cada día que pasa con sus capacidades y talentos especiales, tanto artísticos como laborales. En fin, cómo no decir, la satisfacción de nuestros futuros, tal vez cocineros, que afianzan sus habilidades en el nuevo taller de cocina, nuestro taller de teatro que cumplirá ya un año, nuestra banda musical que cumplirá dos años, y nuestro taller de folclor ya consagrado en esta escuela. Feliz Navidad Viverable y falaz, maldición de los hombres de bien, llega hoy un hidalgo a retornear. Yo me siento, digamos, muy alagado de esta labor que realiza esta escuela, porque sé que es una labor muy difícil para poder insertar a los chicos en la sociedad, para que sea una sociedad más inclusiva. Estamos experimentando por primera vez, tratando de insertar en el medio laboral a un par de alumnos ingresados de esta escuela. Así que en ese contexto me siento muy feliz y les quiero, bueno, desear que sigan en ese rumbo, mejorando obviamente las capacidades de enseñanza de este colegio, para que los alumnos de acá salgan mejores preparados para desenvolverse en esta sociedad. Donde también se desarrollaron lo que son las licenciaturas en la Escuela María Victoria Araya, de nuestra comuna de Santa Cruz. Los invito a que veamos la siguiente nota. El vino a un papá, a la familia, a este chiquillo, porque también fui un igual que ustedes, también tuve la edad de ustedes, pero tenía un sueño. y ese sueño era el día de ser grande créanme para ustedes un respeto del barrio porque es el esfuerzo que están haciendo para poder educar este chiquillo papá, estén tranquilos porque hoy día están todas las condiciones dadas en los colegios municipalizados para que sus hijos tengan la herramienta para cumplir sus sueños chiquillos les deseo que lo mejor consigue decirte un amigo y en lo que yo pueda apoyar de forma personal como curso de forma social cuenten conmigo y lo estaré moviendo en la educación media hoy celebramos el fin de una etapa especial en nuestra vida nos despedimos de grandes amigos y profesores a quienes agradecemos su acompañamiento durante todos estos años a nuestros padres gracias por haber cogido para nosotros este colegio por continuar brindándonos su amor y abuelo por permitirnos llegar a cada meta que nos tracemos y otorgarnos las oportunidades para ser alguien en la vida siempre estuvieran ahí con nosotros apoyándonos y diciéndonos vamos que se puede un gran bingo se está preparando para la capilla del sector de las garzas en la comuna de Santa Cruz veamos la siguiente invitación para invitar a toda la comunidad de Santa Cruzana en especial a la gente a nuestros vecinos que tenemos muy cercanos a esta hermosa capilla del buen pastor que está ubicada camino a las garzas para que pasemos un momento agradable todos juntos cooperemos en beneficio de nuestros hijos que se preparan todos los años en los grupos de catequesis diversos que tenemos en la capilla para que en esta oportunidad compartamos un gran bingo en beneficio de nuestra capilla para proyectarnos en una hermosa sala de catequesis con implementos que necesitamos pero a full muy buenos premios tenemos un plasma de 32 pulgadas microondas hervidor dinero en efectivo canasta familiar termo ventilador una gallina de campo juego de losa hay muchos premios como para entusiasmarse compartir y tan solo el bingo vale mil pesos el bingo es el día sábado 10 de enero desde las 16 horas en adelante lo vamos a hacer en esta oportunidad yo creo que al frontis de la capilla porque hay más espacio panoramas entretenidos en el área cultural tendremos por estos días en Santa Cruz a cargo de la compañía de teatro a Chupaya un nuevo estreno se verá en los próximos días la compañía de teatro a Chupaya los deja invitados a la nueva obra al diablo con el pene con estreno el viernes 9 sábado 10 y domingo 11 el viernes y el sábado a las 9 y el domingo función especial a las 20 horas no se la pierdan no dejen de venir es una obra muy interesante que tiene muchas sorpresas y si usted se quiere reír y pasarlo bien este es el momento no se pierde la oportunidad de ver al diablo con el pene comedia que habla de las diferencias que tenemos entre las mujeres y con el sexo opuesto también o sea usted puede venir con su pareja con su amigo con su amante o con quien usted quiera venir lo importante es que venga y no se la pierda que no se la cuenten las entradas están en o mi pedacitos de cielo y tienda complementos no se la pierda este viernes 9 sábado 10 y domingo 11 para públicos mayores de 18 años los dejamos a todos invitados con la participación de Jerusalén Aguirre Paulina Barca Daniela Rodríguez y Monserrat Valenzuela como técnico Juan Aguirre en la producción la compañía de teatro Chupaya el diseño que les habla y en la fotografía Rodrigo Arevalos así que los esperamos a todos muchas gracias CENSE a cargo del director regional Cristian Pavés entregó dos certificaciones en las comunas de Peralillo y Chepica dos certificaciones importantes desarrolló CENSE por estos días en la provincia de Colchagua la primera de ellas en la comuna de Peralillo donde se entregaron certificados de cursos de tractorista de máquina operaria la otra comuna favorecida con estas certificaciones fue Chepica donde quienes fueron beneficiados participaron de los cursos de vinificación cada una de estas instancias fue encabezada por el director regional de CENSE Cristian Pavés quien además comprometió recursos para continuar con las capacitaciones en Colchagua Colchagua nunca se nos ha quedado atrás hoy día a pesar que ya estamos en pleno verano todavía estamos certificando cursos que tenemos pendientes en el año 2014 y hoy día como usted bien indica nos corresponde visitar Peralillo acá estamos en la municipalidad y posteriormente en la tarde vamos a estar en la comuna de Chepica certificando cursos esta vez que fueron financiados por nosotros y que fueron dictados por la fundación de vida rural de la universidad católica los cuales han trabajado nosotros con varios tipos de cursos por ejemplo acá en Peralillo hoy día es el tema de manejo de tractores los beneficiados agradecieron estas instancias de participación airosa porque fui la única mujer que terminó el curso y contenta porque igual me ayudó mucho aprendí muchas cosas yo no tenía idea de mecánica menos de subirme un tractor gracias a Dios aprendí hasta manejar el tractor así que estoy feliz de haberlo realizado hubo que tener mucha paciencia yo sé que en parte de la en este caso de mi esposa allá la esposa puede comprenderlo ahora y puede darle todo el apoyo que no no estaba en otras cosas sino que estamos en esto del curso ya agradecerle a a nuestras autoridades a nuestro alcalde también porque ha recibido con mucho helado el curso que se trasladó de Arcagua hacia este lugar por su parte el alcalde de Peralillo también destacó la importancia de estas capacitaciones y manifestó su satisfacción al conocer que durante el año 2015 van a continuar estas instancias educativas intento porque esto sin duda significa entregar una herramienta para que las personas tengan mejores posibilidades de empleo mejores posibilidades de trabajo en definitiva porque el trabajo es necesario nos da el ingreso nos da el sustento y por lo tanto entonces contribuye a la felicidad de la familia y sobre todo acá en el corazón de Peralillo una comuna agrícola prepararse no es cierto para ser capaz y así se llama el programa de CENSE de manejar un tractor una maquinaria agrícola en general hace que justamente se aumenten las posibilidades de mejorar el trabajo y yo estoy muy contento y orgulloso de que Claudia acá bueno sacando el pecho no es cierto para las mujeres que un poco también lo que la presidenta busca de que cada vez haya mejores posibilidades para que la mujer también se incorpore al mundo del trabajo y en un área difícil ¿no? ¿Usted ha visto alguna vez una mujer manejando un tractor? No pero aquí sí aquí lo hemos probado lo estamos haciendo y la verdad que ya no es la primera vez que certificamos a mujeres tractoristas para nuestra comuna para que trabajen nuestra tierra nuestro campo así que felicitaciones a todos los que hoy día certificaron y un agradecimiento muy especial al CENSE y a la presidenta Michelle Bachelet por estos recursos que sin duda va a mejorar la calidad de vida de nuestra gente La Comisión de Hacienda y esto en el ámbito nacional aprobó lo que es la Universidad Regional para O'Higgins Otro paso importante dio el proyecto de la Universidad para la Región ya que la Comisión de Hacienda y la Cámara de Diputados aprobó la creación de las casas de estudios de O'Higgins y de Ixen En la mencionada comisión hubo un acuerdo de financiamiento de la infraestructura y los gastos operacionales de las nuevas universidades En la jornada junto a los parlamentarios estuvieron presentes el ministro de Educación Nicolás Eizaguirre y las intendentas Orín Contreras y Jimena Órdenes A pesar de las objeciones en términos de la concepción misma y algunos cuestionamientos pues parte de parlamentarios de oposición dieron su voto favorable al final cosa que nos alegra y agradecemos porque para nosotros el contar con la Universidad Regional es un proyecto prioritario que estamos esperanzados en poder desarrollar y cumplir de acuerdo a lo que está establecido en nuestro programa de gobierno porque tenemos la certeza que se va a insertar en un medio regional que requiere de todo su aporte de esta creación de ciencia y de poder aportar a los problemas de nuestra región y muy contenta porque es un proyecto que va avanzando y que le va a dar garantías a dos regiones no solo porque no tengan hoy día una universidad en cada uno de sus territorios sino porque la universidad en sí mismo entendemos que es un foco de desarrollo que recoge también la identidad local pero que también constituye como un referente para cada una de las regiones así que esperamos seguir avanzando en un proceso que es a largo plazo pero es una mirada y una visión de Estado que es la que queremos colaborar de manera muy comprometida y estamos seguras que vamos a seguir avanzando En la oportunidad parlamentarios de ambas regiones llegaron a conocer sus comentarios y explicaron el proceso que debe seguir el proyecto universitario Nosotros queremos una universidad íntegra que nos permita desarrollarnos que nos permita crear nuestras propias carreras que nos permita ser importante porque no soñar en que alguien de Santiago quiera estudiar en la Patagonia ¿Por qué no? Si nosotros también tenemos otras condiciones otras condiciones que no están en Chile en otra parte de Chile pero sí están en la Patagonia cuando tú quieres estudiar cuando tú quieres estudiar los altos celestes vas al Tololo porque allí están las mejores condiciones pero cuando queramos estudiar el calentamiento global entonces se transforma importante nuestra Patagonia y bueno y tenemos muchos recursos que aportar así también lo tiene la región de O'Higgins con la agricultura con el desarrollo con lo que significa la sequía Lo más importante aquí hubo un compromiso de campaña que hicimos junto a la Presidenta de Chile y hemos trabajado seriamente para ir despejando las dudas para ir puliendo este proyecto y resta avanzar entonces para que en lo posible durante el primer semestre del año 2015 este proyecto le hice a realidad y podamos pasar a la fase posterior nombrar rector elaborar un diseño un desarrollo institucional y poder tener al fin en nuestra región una universidad pública como merecemos Próximamente el proyecto deberá ser debatido y votado en la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado Tenemos más noticias locales también algunas noticias e informaciones en relación a los profesores jubilados de nuestra comuna de Santa Cruz Los invito a que veamos la siguiente nota municipal Angustia y desesperanza por un largo tiempo e infructuosas reuniones fueron los episodios que tuvieron que resistir un gran número de profesores en retiro de Santa Cruz quienes hasta antes que asumiera el actual jefe edilicio de la comuna dieron una incansable lucha para poder optar a su justa indemnización por los años de docencia ejercidos en la ciudad y fue ante este injusto escenario que a pocos días de asumido como nueva máxima autoridad comunal el alcalde William Arevalo se comprometió a darles una solución pronta a los educadores santacruzanos a pesar del gran déficit financiero con el cual debió asumir la actual administración municipal fue así como el pasado año se les entregó la primera cuota de esta esperada indemnización y este viernes 5 de diciembre la máxima autoridad comunal procedió a entregar la segunda cuota de este compromiso al caldicio siempre está la palabra y este compromiso que ustedes realmente se merecen y además que es algo justo que ustedes lo tenían ganado así que feliz para mí también y nuestro equipo de poder dar un paso más y cumplir ya con la segunda cuota que teníamos comprometida y esperamos en el futuro ojalá poder ir aumentando o bajando los plazos para decir de una forma u otra que hay que tranquilo de que esto es algo sanjado y que amo con un trato de ambas partes comprometido y también ya subsanado de esta manera fueron 29 profesores jubilados los que recibieron en una ceremonia realizada en el salón auditorium de la ilustre municipalidad la segunda cuota de esta tan anhelada indemnización donde de forma lamentable hubo dos maestros que no alcanzaron a ver finalizada su esperanzada lucha no obstante fueron sus familias las que tuvieron la felicidad de recibir aquel justo pago por el que tanto esperaron los docentes que hoy ya no están sabemos que los profesores tienen un sueldo muy bajo y creo que era de justicia el poder cumplir y entregarles entonces lo que a ellos le correspondía por eso tanto el alcalde como el consejo municipal aprobamos esta entrega y muy contentos y felices porque se lo merecen durante toda una vida trabajaron con esfuerzo y sacrificio educando a muchas generaciones de aquí de Santa Cruz yo quiero agradecer a Dios por darme esta bella oportunidad de compartir con profesores de muchos años y haber tenido la tarea de participar y de contribuir con mi votación a la propuesta del alcalde de cancelar lo que le correspondía a estos profesores es necesario mencionar que la ilustre municipalidad de Santa Cruz y su consejo es uno de los pocos municipios a nivel nacional que ha sido capaz de acceder a cancelar esta indemnización a los docentes dinero que asciende a más de 200 millones de pesos y que seguirán siendo entregados en otros dos cheques cumpliendo con ello la palabra comprometida por el edil a mi realmente es un honor poder estar con todos ustedes y agradecerle principalmente al señor alcalde don Willy Morevalo por mi corazón de actitud por el señor alcalde porque esta deuda no es de hora esta deuda venía de año y naturalmente de que cada uno de nosotros está muy agradecido por este gesto este reconocimiento a los educadores este respeto diría yo así que yo digo un enorme gracias gracias a la ilustre municipalidad especialmente al señor alcalde a los concejales y a las personas que apoyaron esta gestión que hoy día estamos ya recibiendo una segunda cuota de esa deuda que ya casi pensábamos que iba a prescribir porque hay que tener voluntad política para que se resuelvan los problemas estos problemas son nosotros gracias a una excelente buena voluntad de los alcaldes y de los concejales que han hecho posible y naturalmente que todo el personal administrativo que tiene que ver con estos aspectos de la gestión municipal es enormemente agradecido y grato de haberme continuado con nuestros colegas y saludar a la municipalidad que las hacen siempre también hoy maravilloso feliz estoy porque él cuando recién salió de alcalde prometió cumplió con la primera ahora cumplió con la segunda feliz feliz que nos ha servido mucho esto no que está dando que él reconoció después de tantos años que luchamos por recibir esta plata que estamos recibiendo ahora así que ellas lucharon lucharon y con don Willy un ejemplo de alcalde que tenemos en nuestra ciudad ojalá Dios quiera que se vuelva a repetir en otros años más volviendo al ámbito regional Chile y Argentina firmaron un acuerdo por el paso las leñas en la oportunidad estuvo presente la primera autoridad de la región la intendenta Morín Contreras un día histórico para la región Dojín se vivió el día 6 de enero del presente año ya que el canciller chileno y el embajador de Argentina suscribieron el acuerdo que dará inicio a los estudios para la construcción del túnel internacional las leñas el cual unirá la zona del libertador con la provincia de Mendoza sobre el túnel las autoridades explicaron que se trata de una obra de 11,5 kilómetros de longitud que a diferencia del paso de los libertadores estará abierto los 365 días del año el cual va a beneficiar la economía y el turismo de nuestra región y va a reforzar el comercio con los puertos de la quinta región a la ceremonia que se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores asistieron además el Ministro de Obras Públicas la Intendenta O'Higgins y autoridades regionales al firmar este protocolo va a significar más comercio más turismo más pasajeros y esto va a beneficiar además la proyección de no solo de Chile sino que de América del Sur en dirección a la región hacia Pacífico así que aquí las ventajas son múltiples y espero entonces que con este paso lo que fue un sueño por mucho tiempo se torna realidad vamos a tener en marzo ya definidos los primeros estudios pero la información que ya nos arrojan los primeros informes hablan de 11 kilómetros y medio de túnel a una altura más baja que los otros a 2.200 metros y permite que todo el sector de la provincia de Mendoza y otros sectores de Argentina puedan acceder a nuestro puerto de San Antonio a través de la carretera de la fruta y por lo tanto estamos en en ello estamos muy contentos porque hay una voluntad de ambos países de realizar este túnel por lo tanto se genera esta entidad binacional para nosotros un paso muy importante que hayamos logrado conseguir que nuestros cancilleres hayan actuado tan rápido ante la petición de nuestras presidentas de agilizar el paso de las leñas esta firma de este convenio lo que hace en definitiva es reducir de manera significativa los tiempos de ejecución y de poder tener en puesta en marcha este paso fronterizo que sabemos que no solo va a traer un gran desarrollo a nuestra región sino que va a ser un aporte a la productividad y al desarrollo económico de nuestro país en la oportunidad del embajador de Argentina de nuestro país valoró el avance que ha tenido la iniciativa durante los últimos meses este es un viejo sueño se venía trabajando se había avanzado siempre pero el nivel de aceleración que tuvo sobre todo en los últimos 30, 40 días ha sido muy importante y eso bueno también son los compromisos crecientes que tienen los dos países que hacen que hoy las cosas sean más rápidas que un tiempo atrás la concreción del proyecto de las leñas también fue valorado por los dos senadores de la región de Ojiins quienes destacaron las gestiones realizadas extraordinariamente emocionado de que se haya logrado firmar el protocolo para la creación de la comisión binacional del paso a las leñas esto significa una inflexión histórica esto ya no es un proyecto aquí comienza a hacerse realidad la construcción de un túnel de baja altura en nuestra región nos va a permitir perforar la cordillera en un túnel de un poco más de 11 kilómetros y nos permite ver con yo diría tremendas esperanzas que dentro de la próxima década vamos a tener un corredor bioceánico muy contento la verdad que creo que es una etapa fundamental porque esto más que el paso tenemos que hablar del corredor bioceánico del país que va a tener justamente el Polo Sur y fundamentalmente la unidad que requiere Argentina con Chile inclusive estamos pensando en Uruguay Paraguay Brasil y este corredor bioceánico es el futuro que tiene este país para tener conectividad permanente los 365 días del año una de las más alegres de la jornada fue sin duda la intendenta Morín Contreras quien a menos de un año de su cargo ve como se concreta un sueño décadas de toda la región ahora nos vamos al ámbito policial ya que un lamentable accidente se produjo en nuestra comuna de Santa Cruz mayores antecedentes dos entregas carabineros un accidente de tránsito se produjo la tarde del pasado miércoles en la intersección de la avenida de Razuris con el callejón Locastro el choque fue protagonizado por el conductor de la camioneta conducida por Héctor Andrés Berríos León de 32 años de edad quien impactó en un costado al vehículo Burdeo conducido por Waldo Ernesto Morán Pérez de 42 años tras realizar un viraje hacia la izquierda proveniente del sector de Pañahue es decir este vehículo intentaba doblar desde la avenida Razuris hacia el oriente por el callejón Locastro el primer móvil se desplazaba por la avenida Razuris de sur a norte a raíz de esta colisión el móvil rojo el automóvil de Chuichi por proyección se desplaza hacia la calzada y en ese lugar se encontraba una ciudadana de 21 años con una bicicleta esperando cruzar la calle la que resultó en este caso chocada por este móvil ocasionándole daños de importancia a la bicicleta como asimismo escoriación y lesiones de naturaleza leve en sus piernas la ciclista la ciclista identificada como Claudia Vidal Cornejo de 21 años fue lanzada contra la cortina de la botillería el semáforo que a esa hora se encontraba cerrada provocándole lesiones leves en una de sus rodillas caso contrario a lo que ocurrió con el conductor del sedán ya que tuvo que ser trasladado al hospital de Rancagua por una fractura expuesta en su tobillo derecho el conductor de este móvil resultó con una fractura expuesta en su tobillo derecho y otras lesiones de gravedad razón por la cual fue desplazado y trasladado por el servicio de urgencia al hospital de Rancagua en tanto el conductor del móvil que colisiona con este vehículo de una camioneta Toyota Hilux no resultó lesionado según el informe médico evacuado por el servicio de urgencia al hospital local de Santa Cruz a los tres participantes del hecho se les practicó el examen de alcoholemia y a juicio del personal policial ambos los tres lo hacían en normal estado de temperanza alcohólica los hechos fueron puestos a disposición del ministerio público para que se inicie la investigación correspondiente todos los involucrados en el accidente fueron atendidos por bomberos de rescate de la primera compañía de Santa Cruz y el SAMU trasladando a todos los involucrados al hospital carabineros de Santa Cruz procedió a controlar el tránsito que fue cortado por unos minutos mientras se despejaba la avenida al tiempo que investiga la responsabilidad de los conductores en el accidente principalmente establecer cuál de los dos vehículos no respetó la señal del semáforo los cursos de natación de la piscina municipal sin duda son una gran alternativa para esta época estival los invito a que veamos los horarios y por supuesto los días en los cuales usted puede participar como una forma de diversión para los niños santacruzanos en sus vacaciones un panorama ideal para capear las altas temperaturas del verano y una imperdible oportunidad de aprender a nadar se están realizando los tradicionales cursos de natación en la piscina municipal las clases se prolongarán por todo el mes de enero y pueden asistir niños desde los 5 años de edad los cursos se iniciaron el 5 de enero y se van a realizar hasta los primeros días de febrero edades desde los 5 años hacia arriba de todas maneras en las tardes para adultos también se está realizando curso así que se llama a todos los adultos interesados a inscribirse en la oficina del centro local de Epoch gracias a cargo de esta estudiante de educación física quien por tercer año consecutivo enseña a todos los niños santacruzanos esta primordial herramienta lo encuentro muy bueno porque no solamente uno viene a nadar sino que también a entretenerse uno aprende y quizás técnicas que no sabía sí porque después uno lo aplica nadando en la playa o en la piscina invitamos a los papás a que traigan a los niños acá van a estar seguros aparte de ello que soy la profesora contamos con salvavidas durante todas las clases para asistir en caso de que ocurra algún problema de todas maneras nunca hemos tenido problemas y los niños están seguros y pueden dejarlos confiados acá seguridad que es primordial para el club de deporte santa cruz institución responsable de las actividades que se realizan en nuestra piscina municipal el precio del curso que dura dos semanas con clases de lunes a viernes es de 25 mil pesos la entrada general es de 1500 pesos para niños y de 3000 para adultos mientras que desde las 18 30 horas se puede asistir al nado libre que tiene un valor diario de 3000 pesos por persona más noticias más informaciones en CNC un llamado a la tranquilidad a los vecinos del estereo chimbalongo realizó el director regional de serna pesca con motivo de las especulaciones que surgieron por la presencia de extraños peces la situación generó preocupación y miedo entre los vecinos del sector el tambo luego de que se diera conocer que el agricultor custodio urbina fuera mordido por un pez cuando se encontraba pescando esta noticia puso a nuestra ciudad la agenda noticiosa de los principales medios de comunicación nacional vamos para afuera cuando estaba en el agua decíamos nosotros pescado raro que no sabemos que lo quiero ya cuando salió para afuera empezaron a ver los chiquillos los dientes arriba y abajo pero filuidos sumergió mi sobrino y encontró que era un pez raro y intentaron pillarlo pero era difícil cuando después empezaron como en un cambucho y ahí empezaron a darse cuenta de que era chiquitito y que le metían el dedito le mostraban y él se tiraba al tiro a morder a partir de esto es que se especuló que en el estero principal fuente de riego del valle de Colchagua y usado por mucha gente en estas fechas para refrescarse de las altas temperaturas habitarían peligrosas pirañas los asustados vecinos del sector atraparon al animal lo secaron y congelaron para llevarlo en buenas condiciones de preservación con la autoridad regional quien descartó que en nuestro país haya pirañas y la especie encontrada no reviste un peligro para las personas es fundamental porque es un pez de acuario bueno que está introducido en el agua dulce acá no es un peligro para la salud para el humano en sí de hecho este pez es originario de la cuenca de la plata y ahí es consumido el pez encontrado y confundido con la especie de las pirañas es conocido como chanchito y está presente en varias aguas dulces de nuestro país es oriundo del río de la plata donde incluso es comestible y la llegada a nuestra zona se debe a que es común su comercialización para peceras según expertos la presencia en nuestra zona puede ser atribuible a que es común que esta especie una vez que alcanza un tamaño adulto es votado por los dueños de las peceras es un pez súper agresivo que yo creo que ha competido con toda la especie nativa chilena fue un pez que se trajo en cierto tiempo hace más de 15 años atrás para eliminar un poco las plagas de salpuj que había alrededor de Santiago tiene dientes pero nunca ha agredido a una persona nunca llega a un gran tamaño si es el tamaño de 15 centímetros el máximo que llega a su estado adulto tiene unas conductas bastante territorialistas agrede con facilidad a otras especies cierto incluso las consume no son agresivas entre ellas pero para la población no representa ningún tipo de problema el hecho no pasó más allá de una anécdota por lo que los santacruzanos pueden estar tranquilos y seguir disfrutando de las aguas del estero chimbarongo porque Chile no reúne las condiciones para cultivar pirañas y la especie encontrada no reviste ningún peligro para las personas bueno y eso es todo en cuanto a noticias gracias por haberse informado con nosotros recuerde que estamos en el canal 65 a través de cable col traue visítenos también en facebook y por supuesto en nuestra página web desde la piscina del hotel santa cruz plaza ponemos ya punto final a esta ronda noticiosa y